¿Qué es la Fuerza Política de la Izquierda de Berzale? Ese cambio de carácter estratégico fue el resultado de un debate de la Izquierda de Berzale, de un largo debate. Nosotros llevábamos un montón de años trabajando en Euskal Herria por la soberanía de este país y por la creación de un Estado vasco y socialista. Y durante años esa estrategia tenía un componente de lucha armada en Euskal Herria que la llevaba ETA. Y después de 30 años o 40 años empezó una reflexión a Izquierda de Berzale donde se establecía que había que cambiar de estrategia para seguir avanzando. Es decir, se había conseguido que por parte del Estado español toda la política de asimilación de los vascos y de aniquilación del movimiento independentista y socialista no se llevaran a cabo. La resistencia en ese sentido funcionó, pero estábamos convencidos de que con la resistencia no íbamos a alcanzar nunca la meta. Y por lo tanto decidimos que había que hacer un cambio de carácter estratégico. Ese cambio de carácter estratégico fue debatido por todas las bases y tuvo como consecuencia el 20 de octubre del año pasado la declaración unilateral por parte de ETA de que se abandonaba definitivamente la lucha armada. Es decir, se abandonaba uno de los instrumentos que la izquierda de Berzale había tenido en sus manos durante los últimos 40 años. Un instrumento de lucha que efectivamente causó también mucho dolor en este país, pero también fue consecuencia de la política del Estado. Y en ese sentido se abría una nueva fase. Hoy, casi un año más tarde, podemos intentar analizar cuáles han sido las consecuencias. En su día se planteó que el cambio estratégico no era solamente abandonar la lucha armada como método de lucha, sino que eso tenía que ir acompañado de otras medidas. Una de ellas era la creación de una alianza nacional, de un bloque de todos aquellos partidos políticos que estaban a la izquierda del PNV, que digamos que es el representante de la burguesía vasca. Otro de los objetivos que nos planteábamos era la implicación de la comunidad internacional en el proceso de resolución del conflicto. Y otro de los aspectos fundamentales que se establecían entonces era, bueno, habría que llegar a un proceso de conversaciones con el gobierno español para cerrar definitivamente el contencioso político en Euskarri a través del reconocimiento de Euskarri como país y del derecho a la autodeterminación. Fueron un poco los cuatro ejes de la decisión tomada. Uno, había que cesar la lucha armada. Dos, crear un bloque a la izquierda, reunir toda la izquierda del PNV en Euskarri a, tres, comunidad internacional y cuatro, pues negociación con el gobierno. Hoy, un año más tarde, lo que podemos decir es, efectivamente, he tallado del paso. Lo dio justo unos días después de la celebración de la cubre internacional de Ayete, en el cual dijo, bueno, pues efectivamente por parte mío ya, la parte vasca dice que va a dejar de actuar por medio de la lucha armada, que era uno de los requisitos. Más tarde, se dijo, bueno, el segundo de los objetivos era crear ese bloque y hoy podemos decir que ese bloque a la izquierda del PNV se empezó a constituir en un año avanzado muchísimo. Por un lado, hubo una primera alianza con el partido Euskual Cartasuna. Después hubo una alianza, además de Euskual Cartasuna, con Alternativa, que es una decisión de izquierda unida en el País Vasco. Después, ha habido una incorporación de Aralar, que era una de nuestras antiguas excisiones. Y, por otro lado, la parte de Ipar Euskual Arria en el Estado francés, que es Avertzal en Batasuna. Es decir, que en ese año se ha constituido un bloque que reagrupa las cinco fuerzas políticas. Era el segundo de los objetivos. Además, no es una cuestión puramente electoral, que también lo es, sino que es una actuación para la lucha de masas, para la lucha ideológica. En ese sentido, nosotros, siendo todavía ilegales, hicimos esa alianza con las demás fuerzas políticas. Nos presentamos en las elecciones municipales y conseguimos ser la primera fuerza del país en número de electos municipales. Es decir, que el cambio de estrategia permitió esa alianza y esa alianza, a nivel electoral, supuso ser la fuerza con más representantes en los ayuntamientos de Euskual Arria. De hecho, hoy en día, controlamos cientos de ayuntamientos. Estamos presentes en la provincia también como primera fuerza política. Es decir, que tuvo una plasmación electoral muy importante. Posteriormente, con el nombre de Amayur, nos presentamos a Madrid y que también conseguimos los mejores resultados que habíamos conseguido en la historia de nuestro país. Y ahora nos vamos a presentar en las próximas elecciones, que serán aproximadamente hacia el 25 de octubre, con el nombre de Euskual Arria Bildu. Con lo cual, también podemos llegar a ser la primera fuerza en el Parlamento Autonómico de la Comunidad Autónoma Vasca. Y está también la crisis en Nafarroa, donde aspiramos a ser segundas o primera fuerza. Es decir, que el cambio de estrategia supuso también la plasmación a nivel social y a nivel institucional. Es decir, había una demanda social para hacer una cosa así y ese efectivamente ha producido sus efectos. El hecho de ser convertidos en segunda o primera fuerza del país supuso que el cambio de estrategia permite una acumulación de fuerzas para seguir avanzando por otra vía. Entonces, ese también es el segundo de los objetivos que nos marcamos en la estrategia, el del cambio estratégico. El tercero fue la implicación internacional. Eso fue lo que le llamamos aquí la Cúpera Internacional de Ayete, donde estuvo presidida por Kofi Annan, por representantes sudafricanos, por Powell, que era el representante de Blair. Bueno, y por un montón de premios Nobel y por un montón de clases políticas. Es decir, esa es la punta del iceberg de ese trabajo de implicación internacional que se ha hecho. Se han constituido grupos de contacto internacional, grupos de resolución de conflicto, grupos que van a hablar de la resolución del problema de las víctimas y también se va a crear una comisión internacional de seguimiento de todos estos puntos. La cumbre de Ayete tuvo cinco puntos, que ETA dejara la lucha armada y ya está hecho. El segundo punto era que si ETA dejara de actuar, el gobierno francés y español entrasen en negociaciones con el gobierno, con ETA, para resolver las consecuencias del conflicto, es decir, el tema de las víctimas, el tema de las armas, el desarme, todo lo que puede ser el aspecto técnico, digamos, de la expresión armada del conflicto. Esa segunda condición el gobierno español no ha dado, ni el gobierno francés, hoy por hoy no se han movido. El tercer punto era el tema de las víctimas, pues desde esa parte la izquierda ya ha reconocido el dolor causado, falta que la otra parte reconozca, seguramente con el tiempo se crearía una comisión de la verdad, y seguramente con eso iríamos poco a poco resolviendo lo que es la reconciliación, la reparación, un poco de todo lo que ha sido los últimos 50 años de lucha armada en Euskal Herria y las consecuencias que ha tenido. En el aspecto técnico también entra lo que aquí venimos denominando como fuera de las fuerzas de ocupación, es decir, que tiene que haber también el desarme de ETA, tiene que traer el desarme de la otra parte, la otra parte es el gobierno francés, el gobierno español, las policías francesas, españolas, los tribunales especiales, está el tema de los presos, todo eso es lo que habría que resolver junto al tema de las víctimas, en eso se están dando pasos, pero va muy, muy, muy despacio, y en el cuarto sería la creación de un espacio de grupos políticos que en través de los contenidos del acuerdo de paz, que sería el derecho a autodeterminación y el derecho de reconocimiento de Euskal Herria como pueblo. Entonces, ese cuarto punto lo está trabajando la Comisión Internacional, y entonces de lo que era el tercer punto de la estrategia, es decir, primero el cese de la lucha armada, segundo el establecimiento de un bloque a la izquierda del PNV, eso se han conseguido totalmente, la tercera era la de la implicación internacional, eso sigue ahí, y la cumbre es un exponente claro de la importancia de ese trabajo internacional, el trabajo internacional sigue existiendo, ha habido declaraciones de parlamentarios de Suiza, declaraciones de parlamentarios de Alemania, y en el futuro también se espera que pueda haber declaraciones también por parte de gobiernos y lobbies latinoamericanos. En su día, nosotros cuando viajamos en Latinoamérica había una predisposición por parte de los sectores más progresistas de Latinoamérica también para apoyar este tipo de procesos en Euskal Herria, nosotros en aquellos tiempos les dijimos que nos parecía bien, pero que el marco de resolución del conflicto vasco era Europa, sobre todo, porque vivimos en el corazón de Europa y somos europeos, y entonces que no tendría demasiado sentido en aquellos tiempos que hubiese una declaración especial de Latinoamérica si no hubiera una implicación europea, pero se parecería como intentar resolver un problema latinoamericano aquí, entonces el primer paso ha sido dar la cumbre de Ayete aquí y en los próximos meses esperamos que desde otras partes del mundo también poco a poco existan posicionamientos claros hacia la resolución del conflicto a través de la hoja de ruta de Ayete, que está firmada por Cofeanan, Powell, el sur suafricano, etc. Entonces ese tercer punto también de la estrategia se llevó adelante, el cuarto punto del cambio estratégico y el definitivo era forzar a los gobiernos francés y español a entrar en un proceso de negociaciones con ETA. ETA ha manifestado públicamente su disposición, ha dicho que ha nombrado ya la interlocución, es decir, que ETA sigue también este cambio estratégico, incluso nombra a sus propios portavoces para entablar los procesos de negociación con la incorporación de terceros países en ese diálogo y en ese acuerdo posible, pero hasta hoy, de hoy por hoy, podemos decir que la actitud del gobierno español y el francés no han dado todavía ese paso, es decir, que de los cuatro ejes que planteamos en su día para el cambio estratégico, tres se han cumplido y la cuarta, que es la de la negociación, hoy por hoy no se ha puesto en marcha. Entonces hoy por hoy la actuación del gobierno español sigue siendo la de la represión, sigue siendo la de las detenciones, sigue siendo la de la aplicación de las penas máximas a los presos políticos, incluso ha habido ahí una declaración muy importante del Tribunal de Estrasburgo en torno a la doctrina Parod, que prolonga la estancia de la cárcel de los presos vascos, una vez cumplimentada su condena, diez años más, esa declaración, esa decisión judicial española que se llama Ley Parot, ha sido declarada ilegal por parte de Estrasburgo y ha pedido al gobierno español que lo deshaga y hoy por hoy el gobierno español todavía no lo ha dicho, ha dicho que cabe todavía un recurso más, pero incluso hay decisiones de orden de comisiones de derechos humanos internacionales que dicen que eso no puede ser. De todas maneras es evidente que no va a haber solución política sin solución del tema de los presos, no ha habido ningún conflicto en el mundo que se haya resuelto teniendo 700 presos en la cárcel con una población de 3 millones, es decir que nosotros sabemos que tarde o temprano va a tener que haber una solución, entonces el gobierno español dice que no va a haber amnistía porque no cabe en la constitución española, que la amnistía es una figura que se suele utilizar en las finales de la dictadura, que España no es una dictadura y Francia tampoco, y por el momento no cabe la amnistía, nosotros decimos que lo que nosotros queremos es que los presos salgan a la calle, que vayan a casa, se ha cerrado el ciclo armado, se reconocen las víctimas y entonces hay que sacar a los presos a la calle, que lo llamen amnistía o que no lo llenen amnistía, nosotros francamente tampoco nos importa demasiado, lo que sí nos importa es que terminen saliendo todos, que va a ser una de las maneras para cerrar el contencioso, entonces ¿cómo se hace el tema de los presos? pues seguramente habrá que hacerlo, dicen que no hay decisiones colectivas, aunque ellos la apliquen, ellos apliquen una decisión colectiva al conjunto de la política penitenciaria para los presos vascos, bueno nosotros decimos que si no quieren colectiva pues que sea individual, pero que sea individual para todos, es decir hay ejemplos en Sudáfrica, hay ejemplos en Irlanda, donde los presos son decisiones personales, pero son aplicadas al conjunto de los presos, hay soluciones políticas para ese tema, entonces ese es uno de los temas que habría que tratar en la mesa con el gobierno español y francés, también está el tema del reconocimiento de las víctimas, que también habría que tratarla en esa mesa, entonces en esa mesa hay que saber lo que ha pasado en este país, y para saber lo que ha pasado en este país nosotros proponemos, como se ha hecho en América Latina, el establecimiento de una comisión internacional de la verdad, donde efectivamente hay unas partes reconocidas que hagan un estudio de todo lo que ha pasado en este país vasco, la izquierda ha dicho que está dispuesta a reconocer todo lo que ha pasado, y pedimos a la otra parte que haga lo mismo, hoy por hoy la otra parte no quiere reconocerlo, entonces primero dijeron que no hubo víctimas nunca por parte de ellos, después dijeron bueno, sí, antes de la dictadura sí, pero después no, después dijeron más tarde, bueno, después de la dictadura también, porque aquí también hubo expresiones como el GAL, como el Batallón Vasco Español, pero esos eran excesos, pero no ha habido terrorismo de Estado, sino después empezaron a decir, bueno, es verdad que también algunos murieron en comisaría, es decir, que poco a poco nosotros también van haciendo su camino de reconocimiento de las víctimas, entonces todas las víctimas no son iguales, por supuesto, ni para ellos ni para nosotros, no planteamos una equiparación de las víctimas, lo que sí planteamos es el reconocimiento del dolor, es decir, hay que hacer un mapa de dolor de Euskal Herria y decir, bueno, esto es lo que ha pasado en 50 años, hay que aclararlo todo, y después asumirlo y después poner las medidas correctoras necesarias e intentar crear las condiciones para que eso no se vuelva a producir, entonces esto es el tema de los presos, también hay que seguir hablando de ello, porque hoy por hoy se sigue aplicando la doctrina Parod, ayer mismo hubo un accidente donde tres familiares casi se matan, están hospitalizados dos hijos y la mujer de un preso en dos hospitales diferentes, porque atribuyen un accidente, porque tienen que hacer cientos o miles de kilómetros para visitarlos a los presos, es el noveno accidente este año, y ha habido 16 muertos en viajes de familiares a visitar a los presos, por culpa de la dispersión que los tiene a los presos vascos fuera del país vasco, muy lejos, entonces los familiares tienen que ir todas las semanas, ir y volver a hacer miles de kilómetros, son 700 presos, pues salen millones de kilómetros y salen accidentes, claro, si estuvieron aquí eso no pasa y eso también hay que cambiarlo. También está el tema de los juicios políticos, nosotros estamos pendientes, todos los que fuimos miembros de Batasuna, tenemos una petición fiscal de 10 años, estamos en espera de celebración de juicio, pero en la cárcel están los jóvenes de Segui, están los del 18-98 que no son militantes de ETA, son militantes políticos que siguen estando en la cárcel, eso también hay que resolverlo. Y nosotros decimos que para eso hace falta una comisión internacional de seguimiento. También está el tema de las entregas de las armas, efectivamente habrá que entregar las armas, pero las armas no se entregan en una pradera, entonces si hay que hacer una resolución de conflicto integral, además de los presos, también está el tema de las armas, bueno, pues para eso hay una comisión internacional de verificación que ya está nombrada, donde toman parte gente que ha sido de la Interpol, militares incluso que han andado con graduación en la OTAN, o sea, no son sospechosos de ser de ETA, que están dispuestos efectivamente a verificar que esa entrega de armas o esa desaparición o destrucción de armas se vaya a producir con garantías. Entonces ese también es otro de los papeles que hay que arreglar en esa mesa, por lo tanto, de un año para aquí se ha avanzado mucho en el político, en el carril político, y muy poco en el carril de lo que debería ser la negociación entre ETA y los estados francés y español para la resolución de todos estos problemas que acabo de citar. Entonces, ¿eso qué significa? Pues eso significa que vamos a tener que seguir acumulando todavía más poder político, más incidencia de masas, más movilización, más lucha en el plano institucional, en el plano de la calle, en el plano ideológico, para poco a poco, y en el ámbito internacional, para ir poco a poco forzando que esta situación que en general hace poco menos de un año vaya dando sus frutos no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito de la resolución del conflicto, que son estos temas que hemos hablado. Y todo esto se produce además en un escenario de crisis económica brutal, con lo cual la solución se complica todavía más, porque efectivamente el estado español no está en la situación de Grecia ni en la situación de Portugal, pero lo que sí es evidente es que desde el gobierno de Zapatero ya se empezó a agudizar la crisis, que decían que no era crisis, que era un momento de recesión, bueno, estamos metidos en una crisis que además es sistémica, no solo es económica, es de estructuración del Estado, es de articulación del Estado, es económico, es político, es ideológico, hay una crisis brutal en el estado español, llegó la derecha al poder, el Rajoy, Rajoy está aplicando religiosamente todos los dictados que le plantean, pues los del Banco Central, los del FMI, Alemania, Francia, bueno, la soberanía española es un bluff, a todos los niveles y en el económico no llegamos nada, de hecho, hay un montón de EREs, son empresas que entran en regulación de empleo, el paro está en el nivel del Estado casi a 23 o 24%, hay casi más de 5 millones de parados, todo eso afecta también a la economía vasca y a la economía catalana, con lo cual aquí cada vez hay más gente que por motivos económicos dice que lo mejor es largarse del Estado español, es decir, apostar por la independencia, porque efectivamente las decisiones que se toman durante la crisis económica, las medidas que está tomando Rajoy en Madrid no tienen en cuenta para nada ni lo que pensamos ni los vascos ni los catalanes, las toman desde el punto de vista de Madrid y punto, se acabó, además lo hacen por leyes orgánicas, con lo cual las autonomías no sirven absolutamente para nada y se está llegando a desahucios, pues incluso en el País Vasco se habla de entre 7 y 15 desahucios prácticamente todos los días, de gente que no puede pagar las casas, de gente que se ha quedado sin trabajo, hay gente que te cobraba paro, pero ya se le ha acabado el paro, ya no cobra más que el subsidio, es decir, la situación económica es muy muy mala y eso complica todavía más la situación, porque la atención mediática y la atención política central en estos momentos no está tanto en la resolución del conflicto, sino que está sobre todo en el tema económico, la gran cuestión que hay ahora en el Estado español no es tanto los vascos o los catalanes, sino a ver si el Estado español va a seguir existiendo como tal, porque primero va a ser un Estado intervenido, después va a ser un Estado subsideramente totalmente financiado por las instituciones europeas, va a seguir así aguantando hasta dónde, hasta dónde se va a hacer el agujero creado por los bancos, mientras tanto efectivamente los bancos siguen haciendo dinero, los que están pagando son los trabajadores, y hay las respuestas del 15M en el Estado español, y también aquí en Euskadería ha habido respuestas, este año, de hecho, el 26 de septiembre, vamos a la cuarta huelga general, es una cuarta huelga general como las anteriores, que va a ser convocada por ese bloque de grupos políticos a la izquierda del PNV, es decir, eso que se plantaba en el cambio estratégico, es decir, las cinco fuerzas políticas vamos a convocar esa huelga de hambre en compañía o apoyando la iniciativa de la mayoría sindical vasca, que aquí existe una mayoría sindical que no existe en el Estado, porque somos otro país, entonces aquí la mayoría sindical ha lanzado esa iniciativa de huelga, nosotros los cinco grupos a la izquierda del PNV lo hemos apoyado, y entonces ya vamos por la cuarta huelga general con una activación social muy importante, entonces las protestas en torno al tema laboral son el pan de cada día, cada vez hay gente en peor situación, y entonces nosotros estamos intentando demostrarle a la gente que la mejor salida es la de la soberanía, bueno, ante esta situación de orden económico, ya no solo necesitamos desde la independencia desde el orden de un punto de vista lingüístico, por ejemplo, para tener una lengua oficial en todo el país que no existe, o la independencia desde un punto de vista de articulación territorial del país, por ejemplo, el tren de alta velocidad, y proyectos de ese tipo que gastan millones y millones que no responden a ninguna necesidad social, no se toman las decisiones aquí, se toman en Madrid, en Bruselas, entonces para ese tipo de decisiones de articulación territorial también necesitamos independencia, pero es que ahora resulta que también necesitamos independencia para los temas económicos, porque si la crisis afecta a todos, por lo menos lo que nosotros reivindicamos es que la solución a esa crisis la tomen los decisores vascos desde el punto de vista de Euskal Herria, es decir, que los sindicatos, incluso las instituciones, incluso la patronal vasca, se sienten y tomen una solución, pero desde el punto de vista de la realidad vasca, que no tiene absolutamente nada que ver desde el punto económico, industrial y financiero con el que existe en el Estado español, por lo tanto estamos intentando que toda esa crisis también repercuta en el avance hacia posiciones soberanistas e independentistas, y creo que el próximo día, seguramente 25 de octubre, pues eso también se va a plasmar en las elecciones, tenemos elecciones autonómicas, las encuestas y los sondeos dan que podemos ser primera fuerza, muchas de ellas, y si no segunda, pero primera también, aunque lo están intentando ocultar, y por lo tanto, tanto el PNV como los sectores unionistas del PSOE y del Partido Popular, pues están realmente preocupados, porque sería la primera vez que por vía electoral se consiguiera que hubiera una mayoría del censo que vote a favor de unas posiciones independentistas, claro, en la última vez fuimos los primeros a nivel municipal, ahora podemos ser los primeros a nivel de la comunidad autónoma, después está la crisis de Nafarroa, que ya veremos cómo se resuelve, es decir, que hay un avance evidente por las vías políticas hacia los objetivos estratégicos de la izquierda independentista, que son la creación, primero, de un Estado vasco, y después de una creación de suficiente fuerza acumulada en la izquierda para que ese Estado vasco vaya avanzando hacia el socialismo, que nosotros consideramos que es el modelo que puede ser viable. Entonces, esa es un poco la situación que se produce después de todo este año, y ahí entra un nuevo factor, que sería la legalización de Sortu. La izquierda virtual fue ilegalizada en 2002, es decir, 10 años, hemos hecho una travesía de 10 años de ilegalización, hemos ido todos a la cárcel por eso, además, y el Estado español preveía que después de nuestra ilegalización nosotros nos íbamos a disolver con un azucarillo en el agua, al no tener representación institucional, ni poder hacer manifestaciones, ni poder hacer lucha ideológica, ni poder hacer reuniones, ni poder hacer nada, porque éramos ilegales, y además Garzón estipuló que éramos lo mismo que ETA, y entonces en 10 años pensaban que lo que iban a conseguir era acabar un poco con la izquierda virtuale, que la izquierda virtuale seguiría buscando sitio en otros partidos, y que la gente poco a poco se fuera desactivando. Hoy, 10 años más tarde, han tenido que legalizar Sortu, vía Tribunal Constitucional, por iniciativa unilateral de la izquierda virtuale, decidimos presentar unos estatutos que convenían a conveniencia de la legislación del Estado, pero eso iba acompañado en nuestra estrategia con todo lo que iba a ser el cambio estratégico de la izquierda virtuale, y entonces nos hemos presentado en una situación como esta, donde el Tribunal Constitucional no ha tenido más posibilidades que legalizar Sortu, es decir, que por primera vez después de 10 años, encima la izquierda virtuale va a volver a la legalidad. Entonces, eso va a suponer un cambio muy importante, porque vamos a poder tener sedes, vamos a poder tener ayuntamientos en coalición con los otros grupos, vamos a poder tener actuación política, lucha de masas, lucha ideológica, vamos a ser, digamos, vamos a volver a lo que sea considerada normal en un tipo de democracia europea o burguesa, o como se le quiera llamar, por lo menos vamos a poder acceder a esos instrumentos, entonces el proceso de Sortu ya es legal desde mayo o junio, y ahora vamos a hacer un proceso constituyente de lo que va a ser la nueva fuerza política de la izquierda virtuale, y seguramente se producirá después de las elecciones, porque ahora, 26 de septiembre, huelga general, no cabe otra cosa que preparar la huelga general y hacerla bien, después, 26 de octubre, no cabe otra cosa que hacer una campaña electoral buena y movilizar a todo el mundo, ya veremos el resultado, después entramos ya en la, en noviembre, diciembre, que suele ser la lucha de los presos, que suele culminar ese momento con la manifestación de Bilbao, que el año pasado reunió ciento y pico mil personas, este año seguramente será otra enorme manifestación en enero, y seguramente por febrero o por ahí se constituirá, se acabará el proceso constituyente de sortúa a través de la realización de un debate interno sobre ponencias de carácter ideológico, carácter estratégico, carácter de comunicación en el siglo XXI, bueno, todo eso, y todo eso también acompañado del trabajo que hay que hacer, además, con el tema internacional, de la solidaridad entre pueblos, porque además, nosotros no solo podemos trabajar por lo nuestro y no solo podemos agradecer la ayuda que nos ofrecen otros pueblos desde el mundo, sino que nosotros también tenemos que trabajar un poco por las por las luchas que existen por parte de otros pueblos en el mundo, entonces, todo este enorme trabajo, pues además, tiene que ir acompañado por todo lo que es el trabajo internacional que también hace la izquierda de Berzale, ayudando procesos concretos o recibiendo ayudas concretas por parte de otros procesos, ¿no? Entonces, el año este del 20 de octubre que se produce desde el cese definitivo, pues ha supuesto darle la vuelta a la tortilla prácticamente, también tenemos contradicciones, no lo vamos a negar, es decir, el pasar de una situación de ilegalidad a controlar cientos de ayuntamientos donde muchas veces estás en la alcaldía pero no tienes la mayoría absoluta, pues hace que algunos proyectos sociales te los impongan la otra parte, ¿no? Aquí tenemos un problema, por ejemplo, con el reciclaje de basura enorme, que estamos trabajando por una resolución integral del tema de los residuos, nosotros tenemos una posición, todas las demás fuerzas tienen otra, la que le corresponde a las empresas interesadas en producción energética a través de empresas que suelen quemar los residuos, bueno, ahí tenemos una lucha muy importante por otro modelo social, otro modelo de consumo, otro modelo educativo y, por ejemplo, en algunos municipios pues esas posiciones nuestras no pueden salir adelante porque la otra parte, las otras fuerzas se unen, aunque sea antinatural, para no permitirlo, entonces, a veces nos toca también gestionar proyectos que a nosotros no nos interesarían, pero también es el precio un poco de ver la diferencia entre lo que son las contradicciones principales y las secundarias, ¿no? Nosotros estamos en un modelo de transición hacia un Estado, después vamos a tener que hacer un modelo de transición hacia el socialismo y en ese camino nos va a tener que tocar, gestionar, estar en el poder, asumiendo ciertas limitaciones de poder, asumiendo ciertas presiones de ciertos lobbies, pero siempre y cuando todo ello, además, aparte de esas contradicciones, nos permita seguir avanzando en temas fundamentales como puede ser la participación en los presupuestos, la participación social, la activación de los movimientos y esa es la fase que se abre a partir de este año, entonces, este año, enorme trabajo. ¡Gracias!